Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la Unión Europea seguirá apoyando el clostro de la ganadería y el cacao en el departamento de Arauca. Con 320 millones de pesos, Cámara de Comercio busca 80 millones de pesos, que sería lo que aportaría el departamento. La Cámara de Comercio de Arauca se reunió en la capital del país con la Unión Europea para que sigan apoyando el clostro de la ganadería y el cacao en esta región del país. Y digamos que la Unión Europea ha venido apoyando el clostro de la ganadería en el departamento de Arauca y lo hicimos en el año 2017 con 21 ganaderos. Estos 21 ganaderos recibieron un proceso de transferencia, cómo mejorar en un proceso de semiestabulación la productividad de sus fincas y el objetivo de este programa en su momento era incrementar el 8% de la productividad. La Cámara de Comercio de Arauca le sugirió a la Unión Europea continuar con el plan de la implementación del clostro de la ganadería y el cacao. Pero les dijimos en el marco de esta reunión, oiga, no podemos dejarlos ahí, debemos avanzar en la consolidación de la implementación del plan de acción del clostro de la ganadería y del cacao en el departamento de Arauca. Ellos tenían unos temas como, habían unos programas de este sector que estaban un poco, digamos, de manera lenta, incluso habían manifestado que no iban a continuar y a raíz de esta reunión se reactivaron los procesos. La Cámara de Comercio presentará los proyectos de la Unión Europea para que sean aprobados. En el marco del programa de la Unión Europea debemos presentar entonces los proyectos que se requieren para la implementación de este clostro de la ganadería. Es muy importante resaltar que estos recursos fueron también jalonados hacia Colombia por las agencias de desarrollo local a nivel nacional, de la cual pues hace parte la del departamento de Arauca que se encuentra en el municipio de Tamiaprodel y con ellos venimos trabajando estas iniciativas también. Entonces, la idea de estos recursos de cooperación es que nos ayuden a impulsar la productividad y la competitividad del departamento porque sabemos que también el presupuesto nacional, los presupuestos locales, tanto municipales como departamentales, pues también están muy limitados. Entonces, lo que uno hace con estos recursos o con estos fondos es que si bien la cooperación pone un recurso, el territorio debe poner una contrapartida, solo que esta contrapartida pues es menor a los recursos que ellos otorgan y de alguna manera estamos aportando y contribuyendo a esa competitividad y productividad de los sectores económicos de la región. Antes del 20 de septiembre se tiene que presentar la propuesta ante la Unión Europea. Debemos presentar una propuesta antes del 20 de septiembre. Esta propuesta pues está encaminada a consolidar las metas que ya están en el plan de acción del clúster de la ganadería y hay que resaltar que este proceso lo han desarrollado 21 ganaderos de manera muy juiciosa y responsable y los beneficiarios pues obviamente se determinarán en el marco de la selección de este programa y tiene una, inicialmente el proyecto pues está pensado para desarrollarse en los municipios que hacen parte de este clúster de la ganadería y esperamos entonces poder contar con la contrapartida de este programa que es aproximadamente de el 20% del valor del proyecto y la idea es que la podamos gestionar con los respectivos, con nuestro gobernador y con los respectivos alcaldes donde se desarrollará el programa. El aporte que hace la Unión Europea es de 320 millones de pesos y el departamento tendrá que hacer un aporte de 80 millones de pesos.